¡El Superdebate! Es el equipo deportivo de Rafa Gol, sí señor, el mejor gol de Colombia. ¡El Superdebate! ¡El Superdebate! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol, Rafa Gol, Rafa Gol! Los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia, mi canal. Muy bien, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado con los equipos de Antioquia, Nacional Medellín, Las Águilas, Envigado. Y, por supuesto, el Superdebate con el tema polémico del día. Pero antes le quiero decir que entre los que nos escriban esta noche, tengo un manual acá de la palabra de Dios que lo voy a estar obsequiando entre las personas que nos llamen. Porque tenemos que recobrar los principios, los valores que Dios nos dejó. El libro, este libro, es el manual de instrucciones que Dios le dejó para que el hombre aprenda a comportarse. Y hay gente que hoy se rean a los sesos, como meditando y dicen, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere en mí? ¿Qué desea Dios de mí? Y Dios desea de usted solamente tres cosas. Como dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Dios desea que ames a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Que seas un ser misericordioso con las demás personas, o sea, amar al prójimo. Y lo otro es que sea humilde, humilde para con Dios. Porque hay gente que quiere saber cuál es el camino del éxito y hace cursos, asiste a todos los seminarios habidos y por haber, para ver cómo puede llegar a alcanzar la escalera del éxito. Pero la escalera del éxito se encuentra muy fácil y está aquí en la palabra de Dios. Y dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas iguales conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo es todo, todo te saldrá bien. Ahí está, y no necesita ir a Harpa, ni necesita hacer cursos y gastar tanto dinero para ser un hombre o una mujer exitosa en la vida. Aquí está el secreto del éxito, en guardar la palabra de Dios. Bueno, muy bien, vamos a esta hora con Laurien. Le damos la bienvenida a Laurien porque ella ya tiene los premios que vamos a entregar en esta noche y estén pendientes a llamar. Laurien, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Rafa Gol, me alegra mucho saludarle a usted, a todo el equipo y por supuesto a nuestros fieles televidentes que están allí domingo a domingo pendientes del desarrollo de nuestro programa. En la noche de hoy me alegra mucho saludarlos porque les vamos a entregar este completísimo kit de herramientas para que utilicen en su casa o en cualquier actividad necesaria para que ustedes estén allí bien preparados y equipados para resolverla. Y también les vamos a estar entregando los candados y herramientas de Echitool para que tengan muy seguro su local comercial, su casa. Y por supuesto también nuestros balones para que se diviertan jugando en casa. Y por último también les vamos a estar entregando un completo kit de los boxers más deseados, los boxers 6, incluyendo también nuestro ejemplar de la Biblia para que estén allí muy pendientes de la palabra de Dios. Entonces es muy fácil, ustedes lo único que deben hacer es marcar en este mismo instante a nuestra línea telefónica al 232-3903. Solo así, contestando a nuestra pregunta en Antioquia, la más educada, se podrán llevar a su casa esta noche cualquiera de estos especiales premios. Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está interactuando con todos los cibernautas en el Twitter, en el chat, en el Facebook. Aquí está Don Elkin Lavois, buenas noches. ¿Y cuál es tu onda en el 2013, Elkin? 2013, mi onda es la ganadora con el gran equipo de Rafa Golinares. Y si me piden que me comunique con ustedes por señales de humo, también lo haré, señoras y señores. Un saludo muy cordial para todos ustedes, recuerden la pregunta hoy de Antioquia, la más educada. Ayer 9 de febrero se celebró algo en nuestro país, tiene que ver con una profesión. ¿Qué se celebró ayer? En nuestra página de internet pueden escribirnos y de una vez ahora más adelante les diremos la respuesta y obtendrán un premio. De Atlético Nacional, se empató, se salió un punto al final. Dos anotaciones de Fernando Uribe, yo siempre he dicho que este muchacho con pretemporada es otra cosa. De Independiente Medellín, hay más materia priva, hay más mano de obra, se debe jugar mejor, se empató a Antemillonarios. Curiosamente, Don Rafa Gol, los cuatro equipos de Antioquia todos empataron. Don Rafa Gol, usted es el mejor gol de Colombia. Bueno, Don Elkin, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes con el super debate y nuestros panelistas. Permiso. Yo necesito una locomotora como el Fondo Nacional del Ahorro, que cada día saca más familias adelante. Por eso voy a trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, porque es el único fondo donde podré transformar mis cesantías en casa propia y educación. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Sujeto a condiciones y restricciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ropa y calzado deportivo, Branchos tiene lo mejor. Ropa, accesorios y calzado deportivo de las mejores marcas. En Branchos, crédito fácil sin cuota inicial, solo marcas originales. Supermercados, euro, ahorro efectivo. Calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados, euro, ahorro efectivo. Compartimos tu estilo. Tu mundo. Pegaso, un reloj para ti. Vive tu vida en tiempo real con Pegaso. Bueno, mi reloj Pegaso, esto es lo último de Pegaso. Pulso metálico, dorado, brillante, con todas las fases lunadas. Ya tenemos la nueve de la noche, 36 minutos y en el reloj Cóndor de Laurien. En el mío también, porque ya no hay excusa para no tener reloj. Con relojes Cóndor y Pegaso, vive tu vida en tiempo real. Bueno, hoy estamos con Movistar, viaja por Sudamérica, acompañando a nuestra Selección Colombia. Y gánate uno de los 10 abonos tricolor dobles para ir a todos los partidos de nuestra Selección. Solo tienes que subirte al mejor Internet fijo o móvil con Movistar. Y podrás participar por un abono tricolor doble para acompañar a nuestra Selección en todos los partidos de la eliminatoria. Con quien tú quieras, con todo incluido. Esta es una promoción que solo Movistar puede dar. Súbete al mejor Internet con Movistar. No te quedes atrás. Movistar, compartir dará vidas más. Oferta válida entre el 18 de enero hasta el 15 de marzo del 2013. Más información en www.movistar.com Bueno, y aquí están las mejores pinturas. Ahora vamos a hablar de pinturas Solaris. Sensación de colores. La más variedad de colección de pinturas en spray. Con pinturas Solaris, usted pone la imaginación. Nosotros le colocamos el color. Pinturas Solaris, sensación de colores. Pedidos www.solariscolombia.com Y en Patricia Arona, venta y alquiler de vestidos importados de novias, quinceañeras, cocteles, además maquillaje profesional, bronceado con aerógrafo, uñas acrílicas y en gel, manicure y pedicure. Patricia Arona, alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Estamos en Laureles, avenida Nutibara, número 72, 105, teléfono 581-3089. Y aquí están los Boxer Sec, los más deseados. Boxer Sec te brindan comodidad. Boxer Sex y Boxer Papi también para el hombre de hoy. Y con Soy Digital, impresión digital en gran formato, ahora también imprimimos en telas. Oígalo bien, en telas para sus muebles, para sus camisetas, cortinas, cojines, banderas y todo en publicidad. Llámenos, 444-7071 de Soy Digital. Y a nombre del Hotel Dan Carton, cuando venga a Medellín, venga el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, Hotel Cinco Estrellas. Y con Car Hyundai, en Medellín, Car Hyundai, en San Diego, Las Vegas, Palacé e Itagüí, Car Hyundai. Y vamos al debate en la mesa de la polémica. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Es esta joyita. Luciano González Sequea. Bienvenido, Luciano. ¿Cuál es tu onda en este 2013? La 13.50 de Ondas de la Montaña, la onda ganadora. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, lo que pasó en Bogotá, pues, hombre, me deja algunas cosas buenas y otras malas. Buenas que Nacional ya puso a trabajar en su equipo un jugador que hacía falta, notablemente hacía falta. Jugador fundamental en cualquier institución cuando se quieren hacer cosas grandes. Se llama compromiso. Por lo menos por ráfagas, los primeros 15 minutos, los 10 minutos finales, por ráfagas se mostró en Nacional que sí hay capacidad para tener compromiso. Y se sacó un empate. No es, pues, un resultadote. ¿No te satisfizo el resultado? No, yo no estoy diciendo que no me satisfizo. No es un resultadote, pues, de salir con el cuerpo de bomberos a festejarlo, no. Pero sí fue bueno no perder, sí fue bueno no perder, cuando ya el Independiente Santa Fe, gran equipo de fútbol, se creía ganador absoluto del compromiso, del juego entre Nacional y Contra Nacional. Y aquí en Medellín, hoy escuché la tapa del congol, hombre. El técnico del Medellín se burró de la prensa paisa hoy y los periodistas, sí, Bolillo, Bolillo, usted tiene razón, Bolillo. Diciendo que su equipo no jugó mal. Si la presentación de hoy del Medellín es no jugar mal, entonces, ¿qué es jugar mal? Sí, Bolillo, tiene razón. Y después escuchó al escuadrón rojo. Todo el mundo habló de errores, todo el mundo habló de falencias, pero nadie tuvo la capacidad para decir que el Medellín jugó mal. Hablo del partido de hoy, frente a millonarios. A quien, entre otras cosas, no le pitaron un penalti legítimo que no sé si era gol o no era gol. No sé si era gol o no era gol. Y no lo he visto en la repetición porque fue tan claro, tan evidente, que, repito, yo no sé si iba a ser gol o no iba a ser gol, pero con ese penalti sí estaba más cerquita de ganar millonarios. Que tampoco hizo mucho mérito. Que tampoco fue, pues, mucho mérito. Me pareció ver los partidos de la final que se juegan así, apretaditos, con errores. Y eran los finalistas del campeonato pasado. Pero más que el partido, la expresión de juego me impresionó más el lacayismo de la crónica deportiva antioquina. Si Nacional juega ese partido infame que hoy hizo Medellín, lo mínimo que se estaba pidiendo a esta hora era la cabeza del técnico Juan Carlos Osorio. ¡Lo mínimo! Y yo no sé, aquí se han hablado tantas cosas que el hinchado de Nacional se fue del estadio. Y el hinchado de Medellín, ¿qué? Oye, era la presentación de su equipo oficialmente en competencia. Oye, era la presentación del equipo en competencia, ¿y qué? Entonces, yo no sé, pero sí yo escuché unas cosas que me dejaron aterrado. Es decir, salía el técnico de Medellín a decir, sin caerse en la cara de vergüenza, sin tener una mínima contradicción, que el equipo no jugó mal. Si lo que hizo Medellín hoy es no jugar mal, entonces...